Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a ver para qué sirve la tablilla naranja, qué instalación precursora abre y dónde está esa instalación. Este vídeo lo hago porque el usuario Ryan me lo preguntó y me pareció muy buena pregunta y sugerencia, así que muchas gracias Ryan. La tablilla naranja nos servirá para acceder a uno de los laboratorios genéticos que tenían los precursores, ahí guardaban datos de sus investigaciones sobre la fauna y la flora del planeta. Ellos estaban desesperados buscando alguna especie que pudiera vencer a la infección del cararr. Si bien es cierto que la tablilla naranja no es imprescindible para avanzar en subnáutica y pasarte el juego, este laboratorio guarda uno de los cinco huevos del pez monada, así que si quieres todos los peces monada tendrás que usar la tablilla naranja sí o sí. Una vez que entremos por esta abertura yo recomiendo ir dirección norte pegados a la pared y llegaréis a la entrada del cañón de Lost River y del laboratorio. Es inconfundible porque los jefes de los precursores pusieron como un megacrán y releviatán de más de 200 metros justo a la entrada del laboratorio. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Bueno y acá tenemos el laboratorio genético. Si les sirvió el video no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Su apoyo es muy importante. Muchas gracias por vernos, disculpad los lagazos y muchos éxitos en sus aventuras. Saludos. Saludos. Saludos.